El análisis comienza esta noche con el miembro del Partido Liberal, reformista Jairol Ureña. Jairol, bienvenido. Amigas y amigos, muy buenas noches. No podemos hacer un oscultamiento de lo que está pasando realmente en el sistema sindical en la República Dominicana. Hay un tratamiento con vemencia que se le ha dado a un sinnúmero de personas que habitan de manera congruente y determinada a la hora de mantener la estabilidad de los sindicatos. Pero no vamos a caer en demagogia. Hay un sinnúmero de personas que actúan de manera delictiva y que aprovechan la distracción real y el vacío existencial que tiene el Estado Dominicano a la hora de articular la institucionalidad. Porque el Estado también es partícipe en conjunto, por parejo. Porque no hay un ministerio que pueda articular de manera coordinada una política pública definida en el tema de transporte. La anarquía, el caos, la distorsión, la hipertrofia real que está viviendo este sector se ve de manera permanente. Solamente hay que pasear por una de las principales vías de la República Dominicana, especialmente en las zonas más urbanizadas, para ver qué es lo que realmente está pasando. La ausencia de un Estado que no tiene políticas efectivas a la hora de brindar servicios de transporte colectivo eficiente. Y esto es aprovechado por un singular liderazgo dentro del ámbito del transporte que utiliza de manera subversiva, ilícitamente, múltiples prácticas que son dolosas y discriminatorias en todo el sentido amplio de la palabra. Solamente podemos concitar casos que son verídicos dentro del ámbito de la justicia, donde personas de relieve y de abolengo dentro de estos sindicatos han estado acusados dentro del ámbito de la justicia. Muy buenas noches. Yo voy a escuchar a mi colega Henry expresarse de esa manera de un sector que el cual el Estado Dominicano es el único responsable, el Estado Dominicano es el único responsable del fomento y la creación de grandes empresas, estructuras de transporte público, tanto en el área de carga, pero más que todo en el área de los pasajeros. Y decimos esto porque las políticas públicas de todo gobierno deben de ir encaminados a brindarle servicio a la población. La República Dominicana adolece de políticas públicas claras en materia de transporte. Simplemente se manejan de manera coyuntural y ellos han sido los únicos que han ido creando esos monstruos que ellos llaman ahora. Pero no son monstruos. Hay un grupo de hombres y mujeres que, dada la debilidad que existe, han hecho inversiones, han creado las condiciones, han estado brindándole a la ciudadanía servicios que por año el gobierno no ha podido dar. El tema de la investigación de los bienes de todos los miembros del sector de transporte, creo que debe de ser una posición muy atinada de esos sectores. Pero esos sectores también deben de pedir que se investiguen otras cosas que están detrás, no solo de los transportistas, sino de los sectores que muchos de ellos representan. Lo cual, sin lugar a duda, es parte integral de todo un andamiaje corrupto en la República Dominicana. Muy buenas noches, amigos y amigas. El Estado Dominicano, por años, por décadas, ha sido el gran responsable del tema del mal manejo que se le ha dado al transporte en República Dominicana. Pasan gobiernos, pasan partidos, vuelven partidos y vuelven otros gobiernos. Y la situación sigue igual. Al lado de esos transportistas hay políticos y políticas que de una forma u otra también se han beneficiado del crecimiento de ellos. Hay muchos planes que han sido parte de los gobiernos, que han traído para supuestamente remozar y eficientizar el transporte. Y lo que se han hecho del Estado es cómplice en la actividad del transporte. Una actividad que se ha monopolizado y que ese monopolio ha llevado, inclusive, a que muchos de sus integrantes tengan conflictos con las leyes. Entonces, conflictos entre ellos mismos. Hemos visto en los últimos meses cómo personas choferiles se matan unos con otros. Y es precisamente por el tema del dominio de las rutas, por el dominio de quien tiene la primacía. Aquí hay personas como empresarios del transporte pesado, que es un monopolio, que cualquier persona que intenta utilizar un transporte pesado, que no es el de ese sindicato, pues sufre amenazas, chantajes, extorsiones y hasta homicidios. Nos lamentamos mucho el caso que pasó a nuestro compañero Febrillé. Pero aquí en República Dominicana solamente las cosas se toman a la mira cuando se muere o cuando matan o cuando le desfavorece a alguien connotado, alguna familia prestigiosa, como lo fue Febrillé, es Febrillé, o alguna familia económicamente bien posesionada. Lo cierto es que la responsabilidad de que este, el transporte, se haya convertido en un cartel detrás del cual se hacen negocios sucios y que están involucrados hombres empresarios, hombres políticos, mujeres empresarias, mujeres políticas, es una realidad. Y es el Estado Dominicano el que debe tomar cartas en el asunto para mejorar, eficientizar, pero sobre todo para transparentar el manejo y que no haya monopolio porque la misma Constitución prohíbe el monopolio en República Dominicana. Buenas noches. A mí me llama mucho la atención las opiniones de las autoridades del Ministerio Público, así como de los líderes de las ONG que piden que se investiguen las riquezas, los bienes de los empresarios del transporte. Ellos lo que están expresando es un desconocimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana, porque ellos quieren, sin presentar pruebas ni hacer acusaciones, que las autoridades inicien investigaciones para determinar el origen de esa riqueza. Eso viola la Constitución. Esa manera de actuar es contraria al Estado de Derecho, porque si el Estado puede iniciar una investigación para determinar la riqueza de algún ciudadano, entonces estamos diciendo que se está revirtiendo el fardo de la prueba, lo que es contrario a la Constitución y a las leyes. Entonces, pienso que ellos están dejando mucho que desear cuando opinan de esa manera en materia de derecho. Ahora bien, si nosotros queremos investigar el origen de riquezas de empresarios, de ciudadanos y demás, entonces nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Si podemos cuestionar, digamos, la actitud y el accionar de algunos líderes del sector sindical que han tomado este sector de alguna manera para afectar el interés público. Buenas noches, República Dominicana. Este es un tema muy espinoso, ciertamente hay hipertrofia, ciertamente hay negocios sucios, ciertamente hay caos y ciertamente se dan muchas cosas en el ámbito del sector del transporte. Quiera Dios que la actitud de la fiscal del Distrito Nacional no sea una actitud o una acción meramente populista, sensacionalista, porque en este momento está siendo sometido uno de esos jeques del transporte, en el caso del señor Blas Peralta, que hasta prueba en contrario le quitó la vida a un hombre de mucho valor que la sociedad hoy pierde. Ojalá y que no solamente en el ámbito del transporte se inicia en este tipo de investigaciones, sino también en el ámbito político y en el ámbito empresarial, de la vida privada de muchos empresarios que se enriquecen con la complicidad del Estado, lo hacen con el ámbito de transporte, lo hacen con el ámbito privado y son cosas que la sociedad dominicana debe superar. Estamos viviendo en una sociedad en donde el que traza la pauta es el que maneja el presupuesto, en este caso el Estado Dominicano y sus autoridades. Pienso que el sector transporte envuelve a muchas personas, muchos hombres y mujeres que viven dignamente y que hacen una gran labor porque llevar a los hombres y mujeres a su área de trabajo es una labor digna. Pero aquellos que encabezan esos sindicatos que convierten esas instituciones en cuna de delincuentes, también dentro de ellos hay hombres y mujeres que son puros y que trabajan por la sociedad. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial acá en Noticias Entre Políticos. Al regreso tenemos debate sobre este tema. Quédese aquí con nosotros.